Muchas gracias, señor presidente. En lo que tiene que ver con el estado de ingresos, el proyecto de presupuestos generales de 2018 vuelve a mostrar las profundas debilidades de la política económica del Gobierno. Como ya hemos repetido en múltiples ocasiones, la presión fiscal española se titula ocho puntos por debajo de la media europea en términos de PIB, a pesar de que en 2007 apenas nos separaban menos de cuatro puntos de la media europea. Sin embargo, la brecha de ingresos que nos separa respecto a Europa no es un producto fruto de la crisis, sino que la baja capacidad recaudatoria de nuestro sector público es consecuencia de una debilidad estructural del sistema impositivo español, que está caracterizado por una tributación insuficiente, con altos grados de fraude, evasión y ilusión fiscal, y con un grado de regresividad que se ha ido profundizando a cada reforma fiscal que ha puesto en marcha el Gobierno. Todo ello explica que, mientras la eurozona ha seguido incrementando los ingresos públicos, nuestra recaudación es tres puntos menor que antes de la crisis. Y destaca en este aspecto la debilidad en la recaudación del impuesto de sociedades, que según un informe de la AIREF, que además pudimos ver recientemente en esta comisión, en las comparecencias de presupuestos, planteaba que, pese a que los beneficios de las empresas se han recuperado ya desde antes de la crisis, el impuesto de sociedades tiene una recaudación al nivel de 1999, y esto solo puede ser consecuencia de las reformas fiscales del Gobierno y su nula voluntariedad de incrementar la recaudación del impuesto de sociedades, construyendo agujeros dentro de este impuesto que permiten la ilusión y las bonificaciones regresivas e injustas por parte de las grandes empresas. El proyecto de presupuestos generales muestra un supuesto récord de ingresos para este año en términos absolutos, y aquí el ministro vuelve a hacer trampa al no asociar las cifras de ingresos al PIB, es decir, al no plantear las cifras de ingresos en términos relativos, al igual que hace con el gasto social. En todo caso, los precedentes de incumplimiento de las previsiones de ingresos hacen pensar que probablemente esas previsiones sean incumplidas también. Nosotros aquí, la verdad, es que somos poco optimistas con el cumplimiento de las previsiones de ingresos por parte del Gobierno. Y como año tras año se han incumplido estas previsiones, nosotros ya planteamos un análisis de por qué no se producen estos incumplimientos. Puede ser para cumplir con los trámites que plantea Bruselas a la hora de definir el cumplimiento en los objetivos de déficit, en los presupuestos que tiene que remitir a Bruselas y en los programas de estabilidad para después incumplir estos ingresos, porque no hay un sistema tributario que pueda alcanzar las previsiones de ingresos que plantea. Y después plantear ese cumplimiento por la vía de la no ejecución de las partidas de gasto en los años que incumple, o directamente para incluir el incremento de gasto en ciertas partidas que permitan soslayar las críticas de la oposición, como ya planteamos alguna vez. Además, en estos presupuestos incluyen otras medidas fiscales que son totalmente regresivas y vuelven a profundizar en ese sistema fiscal injusto y de baja recaudación de este país. Y destaca la inclusión de las rebajas fiscales a las socimis, que ya se incluye este año en el presupuesto de beneficios fiscales. Es una cuestión bastante importante, dada la burbuja en el mercado del alquiler que hay ahora mismo y que sufren mucha gente en este país, especialmente los jóvenes. Pues ustedes, con su sistema fiscal, también alimentan esta burbuja, señores del Partido Popular. Hablando de las reformas fiscales del Partido Popular, la última fue en el año 2015 y costó a las arcas públicas 12.000 millones de euros, según los datos de Hacienda. Yo no sé cómo puede plantear el Gobierno aumentar la recaudación este año con otras rebajas fiscales que van a perpetuar estos agujeros en el sistema tributario. Nosotros hemos planteado a estos presupuestos una enmienda al estado de ingresos que ha sido vetada y no se ha podido debatir. No obstante, agradecemos que podamos al menos exponer aquí nuestra postura al respecto del estado de ingresos. Y esa enmienda al estado de ingresos planteaba una alternativa fiscal que se podría poner en marcha a partir de mañana, que es la que venía en nuestra alternativa presupuestaria. Ya tuvimos el placer de explicarles en el Pleno, en el debate a la totalidad, que lo que plantea es garantizar y fortalecer la capacidad redistributiva del estado de bienestar a la vez que se impulsa la modernización de la estructura productiva. Planteábamos una serie de medidas perfectamente realistas. No decíamos, como acaba de plantear el portavoz de Ciudadanos, que el fraude fiscal podría suplir o compensar todos los ingresos necesarios para financiar los gastos en absoluto. Planteamos una serie de medidas que ya se están poniendo en marcha en otros países y que tienen resultados que podrían equilibrar o tender a equiparar los ingresos fiscales de nuestro país a los de los países análogos de la Unión Europea. Por ejemplo, el recargo de solidaridad a los beneficios de la banca. Una medida que ya ha sido planteada aquí en el Congreso, pero que ustedes, señores del PP y de Ciudadanos, han vetado en la mesa para que no se pueda debatir. Ustedes ya me dirán por qué no han permitido que ni siquiera se debata esta iniciativa aquí en el Congreso. Una medida que podría recaudar 1.550 millones de euros. O la eliminación de las SICAP, o la introducción de un impuesto sobre el patrimonio de las grandes fortunas, como el que existe en Francia, que podría llevar a la recaudación de 1.350 millones de euros. Eliminación de beneficios fiscales, como los que comentaba, no todos los beneficios fiscales, solo aquellos que son regresivos y que ya se han demostrado ineficaces para conseguir los objetivos que supuestamente plantean, y especialmente aquellos que están específicamente diseñados para cuestiones que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, como pueden ser las bonificaciones a las socimis, como pueden ser las bonificaciones a los planes de pensiones privados, lo cual es una vergüenza que es normal que indigne a miles de pensionistas que salen a manifestarse cada semana en todas las ciudades de este país, porque mientras ustedes recortan año tras año las pensiones, este año al final, ya hemos dicho, han conseguido los pensionistas esa actualización, pero que no está garantizado que se perpetúe en el tiempo más allá del año que viene, ustedes bonifican los planes de pensiones privados. Ese es el mensaje que lanzan a los pensionistas. Bueno, pues introduciendo estas medidas, combatiendo el fraude fiscal, introduciendo un destope de las cotizaciones de la Seguridad Social para incrementar la recaudación de la Seguridad Social, planteando una serie de medidas tributarias que ya les hemos expuesto en numerosas ocasiones, podríamos incrementar la recaudación en 11.500 millones de euros con estas medidas que nosotros planteamos. Esto, sumado al incremento de la recaudación, derivado del aumento de gasto que planteamos en nuestros presupuestos alternativos, podría llegar a la recaudación de 14.800 millones. Esto es lo que planteamos en nuestra enmienda de Estado de Ingresos, que es una política fiscal alternativa que se puede poner en marcha mañana y que no me digan que es freír impuestos a las clases medias, porque eso es una falacia y ustedes lo saben, siquiera han podido leer la enmienda de Estado de Ingresos o las propuestas que nosotros planteamos. Y ya, para cerrar, valorar esa propuesta que plantea ahora mismo Montoro sobre el impuesto a las tecnológicas, pues nos parece que va en la buena dirección, pero que obviamente está sobreestimada en la previsión de recaudación, tal como la han manifestado a los medios de comunicación y todavía no está claro cómo se puede o cuándo lo va a poder poner en marcha. Esperamos que no sea otro globo sonda del ministro Montoro, como los que habitúa a lanzar. Y ya, por último, para cerrar, agradecer, como han hecho los portavoces que me han precedido, a todos los servicios jurídicos y técnicos de la Cámara, también a los técnicos en concreto de mi grupo parlamentario, que nos han servido de bastante ayuda en este proceso, y también a los diputados y diputadas, tanto de mi grupo como el resto de los grupos que han participado aquí en el debate de presupuestos en la comisión. Y esperamos que, para próximas ocasiones, y tenemos el placer de celebrarlas en esta legislatura, pues que se solucionen aquellas cuestiones que nos parece que no son de recibo en un debate presupuestario y que ya desarrollé en mi anterior intervención. Muchas gracias.